Bien mi gente, aquí estamos una vez más. No había estado subiendo videos porque he tenido algunos problemas familiares, vamos a decir. Muerte de familiares y familiares que están enfermos. Las personas que han perdido seres queridos y que tienen seres queridos en estado crítico, entienden de qué hablo. Pero les traigo hoy una entrega que es muy especial para mí, ya que uno de mis mejores amigos va a empezar con este video, su carrera como YouTuber. Y me pidió que le hiciera la entrada de su video, que va a hacer un vlog en su primer viaje desde Santo Domingo a Miami, Florida, a Estados Unidos. Él hizo un excelente trabajo para ser la primera vez. Me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Espero que les guste y que lo disfruten. Estamos aquí para el canal de Bancarlo, en el aeropuerto Internacional de Santiago. La historia de Putin, que se va para aquel lado. Él sabe que si no me trae el telé de luces, te van a hacer un problema. Bueno Juan, la primera impresión aquí fue, yo pensaba que esto iba a ser más complicado de la cuenta, pero es algo sencillo. Vine y me registré de una vez, hasta ahora ningún problema. Lo vamos a ver ahorita, cuando haya que pasar por migración para volar el avión. Pero hasta ahora, todo ha sido fácil y sencillo, más fácil de lo que yo esperaba. Yo estaba diciendo que eso, voy a viajar, es una cabañada. Yo he viajado pilias de veces, o sea, en autobús, por lo que es casi todo el mundo. Yo pensaba que esto iba a ser como más difícil. Hacer la primera vez de uno, tener que abordar un avión, irse a un aeropuerto. No se hace mucha idea en la cabeza. Y crees que todas las cosas son difíciles, pero mentira. Es simple. Claro, si tú cumples con las reglas del aeropuerto, de las aerolíneas, por ejemplo, no va a haber ningún problema. Ya solamente estamos a la espera de abordar el avión. Dicen que salimos a las 2 y media de la mañana. Ya faltan como, creo que 20 minutos para las 2. Todo chévere. Grabaré cuando ustedes me permiten, dentro del avión. O si no, cuando llegue a Florida. Ya vamos a abordar el avión. Vamos a ver hasta donde me permiten grabar. Ya dentro del avión. Por favor, coloque su pequeño equipaje debajo de las 100 puestas de usted. Y el equipaje grande, vamos con... La ciudad grande, vamos con... La ciudad de Miami, la ciudad grande. Ya estoy en Florida, ya salí del avión, gracias a Dios no tuve problemas con migración, ni en RD, ni aquí en Florida, ahora vamos a ver que se hace para romper. Gracias por ver el video. 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 Gracias.